Hola, ¿qué tal gente? Nos encontramos en el Teatro María Rojo, yo soy Amadeo Camargo y me encuentro con... Lizzy Valencia, estaremos presenciando la alfombra roja de la serie Vulnerable al Amor 2. Aquí tendremos muchas entrevistas, conoceremos más sobre la historia y sobre los personajes. ¿Qué te parece si comenzamos, Lizzy? Claro que sí, muy interesante, solo por iXTV Channel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!